Seguimos aquí en Barcelona en una de las ferias más importantes de tecnología del mundo, la MWC, y hemos visto de todo. Lo que más ha llamado la atención en este congreso de tecnología que se lleva a cabo cada año en la ciudad de Barcelona son los teléfonos plegables y un exoesqueleto que ayuda a personas parapléjicas como Ricard a volver a caminar. Si hablo solo del apartado emocional, para mí caminar, siempre lo digo, al final siempre que estoy así acabo siempre con el rote en la cara, por muy mal que esté, porque es caminar, no es estar de pie, es caminar. Y si algo no ha faltado en esta feria son los robots, desde aquellos que hacen café hasta los que podrían tender tu cama. También una impresora de tatuajes temporales, un videojuego médico y hasta mascotas virtuales que viven en tu celular. Un dato rápido para cerrar es que este año la feria logró reunir a más de 80.000 personas, 20.000 más que el año pasado.